Estoy ahí para un notario, un canto difónico con megáfono. Bueno, hoy presentando el siguiente tema, es un tema de un grupo mexicano que salen a tocar con unas máscaras, pero nosotros con estos bellos rostros de querubines, pues no podemos desperdiciarnos de esta manera. Tocamos a cara descubierta, con dos cojones, de caspa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!